Superior a mí Es la fuerza que me lleva al en el pulso Que mantengo con la oscuridad Que tiñen de oscuro tus ojos negros Y que me cuentas del tiempo Que pasa en tu pestañeo Y que me trae por esta calle De amargura y de lamento Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada Tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa Como camarón Tú me rompes las entrañas Me trepas como una araña Bebes del sudor que empaña El cristal de mi habitación Y después por la mañana Despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo Y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Que no te quiero mirar Pero este cierro los ojos Y hasta te veo por dentro Te veo en un lado y en otro En cada foto, en cada espejo Y en las paradas del metro Y en los ojos de la gente Hasta en las sopas más calientes Loco yo me estoy volviendo Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada Tan despacio y tan depisa Tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa Como camarón Tú me rompes las entrañas Me trepa como una araña Bebes del sudor que empaña El cristal de mi habitación Y después por la mañana Despierto y no tengo hadas Llevo diez horas durmiendo Y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Y a veces me confundo y pico a tu vecina Esa del segundo que vende cosas finas Y a veces te espero en el bar de la esquina Con la mirada fija en tu portería Y a veces me como de un bocado el mundo Y a veces te siento y a veces te atundo A veces te leo un beso en los labios Y como yo no me atrevo Me corto y me abro Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada Tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto en la camisa como camarón